Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la Zona Indie. En este caso os traigo un juego llamado Kamiku. Un juego llamado Kamiku programado por Josian con gráficos de Leander. De hecho, traté aquí en el canal un juego de Mega Drive. Si no recuerdo mal era el Mega Maintree, creado por él. Pero en este caso ha hecho los gráficos de este juego independiente. Y la música de Viviki. Música chiptune que le queda como un guante al juego. Como le queda como un guante porque el juego realmente es un juego de jugabilidad arcade. Recreativa y con gráficos bastante. Podemos decir pixelado evidentemente. Y que además busca el look, el feeling y el carácter de juegos de la época de las arcades. Y lo consigue. Ciertamente lo consigue. En todo caso estamos ante un juego que ya os digo. Está dividido en 8 mundos con 16 niveles. Con variedad de enemigos. Y como os he comentado, un pixel art bastante chulo. A la par de esas chistunes que estáis pudiendo escuchar que está bastante bien. Por cierto, también decir que Rata Laika Games han sido los que se han encargado de la distribución. En especial en las versiones consoleras como la de Nintendo Switch. Donde hay que decirlo. Le queda como un guante. Pero bueno, vamos a la jugabilidad. La jugabilidad del juego es lo que estáis viendo. Un juego de plataformas. En que nuestra misión es ni más ni menos que coger todas las bombas y estallarlas. No deja de ser un tema muy claro y preciso. Muy básico. Y el peligro es evidentemente que hay mucho movimiento de enemigos en pantalla. Con diferentes movilidades. Unos están claros, van de izquierda a derecha. Otros pueden hacer otro tipo de oscilaciones. Y luego podemos subir y bajar entre plataformas. El problema es que no por todas las plataformas. Digamos que las plataformas finas son las que podemos atravesar hacia arriba y hacia abajo. Hacia las dos direcciones. Importante. No solo hacia una. Hacia abajo y hacia arriba. Y eso hay que tenerlo en cuenta. El problema es que hay algunos enemigos que también pueden hacerlo. Con lo cual, ojito al dato, ojito al parche. También hay momentos bastante graciosos. Que son, por ejemplo, el Palin Mode. Que se pone a toda velocidad. La música también. Pero justo cuando se activa hay un momento de impasse en que tú te puedes mover. Hay que aprovechar ese momento. Y rápido. Y la piñón. Como sería. Y intentar pillar y avanzar. Cogiendo las bombas. Eso. Pues ya os digo. En el juego se vuelve un juego bastante frenético. Es un juego frenético. El arcade. Que busca. Pues eso. Que no te estés parado. Que además hay tiempo. Las pantallas tienen tiempo. Como podéis ver. Y vidas. Tiempo, vidas. Y bueno. Y es eso. Hay enemigos. Que como tú. Atraviesan las plataformas. O sea. Y son fastidiosos. No puedes saber hacia dónde van a tirar. O cómo van a hacerlo. Hay, por ejemplo. Elementos de algunas bombas de estas. Que vas petando. Bueno. Bombas globos. Podríamos llamarlo más. Que bombas. Sí. Más bien globitos. Que. Que digamos. Con un simple roce. Eh. Se. Se. Se eliminan. Ya estáis viendo. Que las azules. Es fácil. Pero en cambio. Las. Las. Que son las rojas. Hay que apretarlas. Hay que. Que. Que darles. Como. Para que explotarlas. No. Con lo cual. Ya os digo. Esto no es. Tan. Tan. Tan fácil. Porque en el momento. En que estás cogiendo el globo. Y lo estás. Reventando. Como se diría. Es. Unos segundos. Que estás parado. Y te pueden pillar. Te pueden pillar. Y destaco. Por cierto. Sí. Que no. Que son globos. Más que bombas. Porque. Luego hay bombas. Vale. Lo que pasa. Es que. También he dicho. Bombas. Precisamente. Porque. Es una. El gráfico. Del personaje. El que luego. Veréis. Unas pantallas. Que aparecen bombas. Realmente. Te retrotra un poquito. A Bomberman. Aunque la jugabilidad. No sea. Bomberman. Que es. La plataforma. Pero claro. Por ejemplo. El globo rojo. Aquí. Que las hace estallar. Te recuerda. Un poquito. Un poquito. Al tema. Bomberman. Aunque no. No sea. Pero no sea. Así. Le puedes decir. Que tiene influencias. De bastantes estilos. Bastantes historias. Y luego. Van saliendo. Bastantes. Enemigos. Diferentes. Que tienen sus cositas. A partir de cierto momento. Te aparecen. Unas olas. Que van cayendo. No sé. Tiene. Bastante. Variedad. De enemigos. Y cada uno. Pues tiene sus cositas. Por ejemplo. El que estáis viendo. Aquí arriba. Arriba del todo. Parece. Nos recuerda. Un poco. Al cuber. En cierta forma. Un cuber saltarín. Hay pajaritos. Que hacen. Sus cosas. Y algunos. Que son. Más impredecibles. Y más puñeteros. Vale. Son. Son cositas. Que. Bueno. Son parte del encanto. Luego. También. Veréis. Que cuando. Cuando pierdes vida. Pone eso. De puntuación perdida. Claro. Si tú. Aguantas. Duras. Mucho. O sea. Consigues. Una puntuación. Más alta. Pero. Si. Pierdes. La vida. Digamos. Vuelves. A. Iniciar. Tu puntuación. Esa es la sensación. Que te da. Es puñetera. O sea. Premien. También. Que hagas. De. De. Un tirón. Con todas las vidas. Digamos. Los corazones. Iniciales. Aguantes. Lo máximo posible. Y eso. Está también. Bien. Vale. Le da un puntito. También. También. Estáis viendo. Que. Podéis ir. De un lado. A otro. De la pantalla. Podéis salir. Por el lado derecho. De la pantalla. Y si está abierto. El paso. Podéis. Salir. Por el lado izquierdo. O sea. Está bien. Está bien. También. Eso. Con algo. Que tenéis. Que jugar. Para bien. Y para mal. Es importante. En cambio. Hay otras zonas. En que. Hay paredes. Que te evitan. Que hagas ese. Paso. De la derecha. A la izquierda. A la derecha. Vale. Obviamente. Como un juego. En plan arcade. Pues premia. Eh. Hay más. Puntuación. Si lo acabas antes. Más bonus. Más historias. Todos esos elementos. Típicos. En el. 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 Personal. Lo hace un. Juego. Ya os digo. Ameno. Frenético. Rápido. Y bueno. Yo, por ejemplo. En el. En Steam. En PC. Voy a buscar perfectamente. En el. Pack. Teclado. En el. Pad. Incluso. Se diría que un. Estigo. Le pegaría. también bastante bastante bien le pegaría el tema del stick. Además otro detalle que está bastante chulo es el tema del marco que te han puesto una imagen para que parezca en plan 4-3 digamos el juego medio pero le pone en los laterales un marco de los globos que está bastante chulo. Otro elemento guay el tema de el nivel de bonus. El nivel de bonus hay que decirlo que cuando lleguéis os va a recordar un poquito al Balloon Fight de Nintendo y que bueno también le quedan inventado un juego que los globos tienen tanta importancia y yo he empeñado al principio de la partida y decir bombas no no los globos. Pues aquí también tienen su importancia en el resto de bonus y ya lo estáis viendo y es Balloon Fight total. Balloon Fight total y te deja ese regustillo. Yo diría homenaje al tema de Balloon Fight. Entrando en temas ya de opinión a mí me ha parecido un juego bastante divertido. Además me gusta me gusta eso de que cada pantalla tenga su nombre no su nombre en plan campo de minas tal y cual es muy de los juegos de incluso de los 8 bits cuando salía el Malling Miner nombre de cada pantalla y todo eso. Por cierto que ahora la última pantalla que estáis viendo es con bombas aquí sí aquí sí que hay bombas bombas y las disfrutas no las padeces completamente la verdad. Y bueno pero bueno como decía entrando en el tema gráfico pues tienen look arcade que le queda muy bien, variedad de enemigos, muy bien caracterizados, personaje simpático, look pixel art 16 bits podríamos decir y funciona muy bien. La música muy bien, es pegadiza y estresante cuando debe de serlo, cuando hay momentos de tensión y bueno los FX también está muy bien. La dificultad absolutamente progresiva lo que pasa es que puedes continuar y continuar y puedes avanzar bastante antes de perder todas las vidas lo cual se agradece mucho. Y son detalles que vale la pena. Un poquito más voy a añadir un poquito más que lo podéis conseguir también en el Switch por ejemplo. La versión de Switch que queda como un guante es un juego ideal para jugar en la portátil de Nintendo. También en PC, también en PC, un buen precio. De hecho os dejaré el enlace abajo para que podáis conseguirlo donde mejor os plazca. Y también os voy a dejar un pequeño audio del autor. Agradecerle tanto que me haya confiado una aquí como que haya pensado que este canal vale la pena para comentar un poquito un juego que sin duda tiene ese sabor arcade que tanto gusta y que yo creo personalmente que vale la pena que lo probéis. Vale la pena. Además es un desarrollo de este país que te va a dar una diversión inmediata y divertido. ¿Qué más queréis? En fin, aquí termina Tamiku y os dejo con el autor a ver qué nos comenta. Venga, un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto. Un saludo, chao. Hola, muy buenas Javi. Soy José, el desarrollador de Tamiku. Bueno, en principio Tamiku nace de un poco de la exploración, de la curiosidad, de la indagación de los juegos de aproximadamente el 83, 84, más o menos. ¿Vale? Por ahí, los juegos arcade de esa época. Que bueno, por ahí entonces hubo una pequeña explosión de juegos de plataformas pero en pantallas fijas. Bueno, los míticos Google Babble, el Snow Bros. Pero bueno, aparte de esos tipos de juego, también tomo inspiración para algunas mecánicas como juegos como Dig Dug, por ejemplo. La mecánica de explotar a los enemigos me parece muy interesante y traté de aplicarla, aunque bueno, no explotas a los enemigos directamente pero tienes que explotar a los globos, ¿no? Los globos que son rojos te dejan vulnerable durante un segundo que estás inflándolo. Pero bueno, no es como Dig Dug, que Dig Dug tienes que quedarte 100% quieto y hasta que no explotes el enemigo o mueres tú o muere un enemigo que te mate. Aquí tú puedes inflar un globo y no tienes una mecánica injusta que no te deja salir de ese estado. Tú puedes salir cuando quieras de ese estado de inflado de globo. Y pues seguir con el plataformeo, intentando buscar otra ruta, como tú prefieras. Y bueno, lo dicho, el juego es así bastante humilde, es cortito, pero bueno, quería intentar hacer un plataformas como sería en aquella época. Pero bueno, con mecánicas un poquito más justas, un control un poco más preciso. Y bueno, originalmente el proyecto se concebió como que el personaje iba a ir a los mundos de los juegos arcades en los que está inspirado el propio juego, ¿no? De hecho, en algunas fases sí que se ven claras referencias como Pac-Man, como Bubble Bobble, de hecho, que sale algún personaje que lanza como el mago, ¿no? O burbujas. El problema es que, bueno, por tema de licencias y tal, ha habido un momento en el que he tenido que cambiar gráficos, digamos, ¿no? Pero en la versión original, la que estaba pensada a 100% que iba a ser el juego, es la que está en el museo del videojuego en Arcade Vintage, en Eevee. Que bueno, cuando pase todo esto del COVID, pues podrás echarle un ojo, si no lo has visto aún. Pues ahí está la versión original, la arcade, la que tiene los gráficos iniciales del proyecto. Y bueno, es una versión cambiada, es un poquito cambiada de lo que ha llegado a ser en consolas, ¿no? Pero bueno, cada una tiene su estilo, su encanto, pero la estructura es más o menos similar, ¿eh? Es igual, solamente cambia algunas cositas gráficas y un par de detalles. Otra curiosidad, por ejemplo, es que uno de esos mundos no es de un juego de aquella época, del 82-83. Realmente es de ahora, es bastante actual, es el Darkula. Que de hecho, bueno, es un juego de loco malito que también me animó mucho a buscar, a rebuscar entre juegos de esa época, ¿no? Porque Darkula es un plataforma más fijo también, con mecánicas muy chulas. Y además tiene un estilo a la hora de jugar, digamos, unas sensaciones de juego que están muy bien logradas, ¿no? Que te dan notas que no tienes que parar nunca, que tienes que estar calculando todas las cosas que caen, las que van hacia ti, los disparos... Tienes que estar siempre en tensión y son partidas muy desafiantes y muy interesantes, ¿no? El querer superar las puntuaciones con ese sistema de puntuación que está tan bien hecho, de las bombillas y demás. Pues lo veo muy chulo. Y bueno, en cuanto a desarrollo, lo he hecho... La versión original la hice yo junto a Viviki, que es un músico con el que colaboro desde que empecé a hacer juegos. Que es también... Él es independiente también, aunque trabaja con otras empresas aparte y demás, él es autónomo. Y bastante bien, él hizo la música en chiptune, en el chip más concretamente que utiliza la NES. No recuerdo ahora mismo el serial del chip, pero bueno, te puedes hacer una idea, el tipo de ondas que emite. Luego ya con programas un poco más actuales, pues bueno, modulan la onda, la adornas un poquito para que no sea tan tosca, ¿no? Pero el chip base es el mismo. Y bueno, para la versión de consolas, la nueva, la que ha servido en Steam y consolas, que es la que tiene los gráficos que todo el mundo está viendo, para los gráficos nuevos me ha ayudado Leander, que Leander, pues bueno, le gusta mucho a... Creo que no se dedica profesionalmente al tema de videojuegos, pero es un apasionado, la verdad. Le encanta todo el tema del retro, hacer pixel art, lleva muchos años por hobby haciendo pixel art y demás. Y bueno, pues para este proyecto, pues pude echarme un cable y estuvo ahí con los gráficos. Así que, Leander, Leander en Twitter, no sé si a lo mejor lo conoces. Y bueno, pues creo que llevo ya un rato hablando. No sé qué más, no sé si tienes una duda concreta sobre el juego y demás. Yo te he comentado un poco cómo ha sido en general el desarrollo, ¿vale? Pero si tienes alguna duda concreta o lo que sea, pues siéntete libre de decirme, ¿vale? Pues nada, Javi, espero que te sirva de ayuda. Un saludo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!